Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibume presentamos las condiciones del tiempo para el día 17 de abril de 2024. La entrada de humedades de ambos litorales mantuvo algunos nublados sobre Boca Costa y Caribe. En el resto del país, la poca nubosidad promovió la alta reacción solar y temperaturas elevadas especialmente en las regiones norte, valles de oriente, altiplano central y pacífico. Al amanecer se reporta neblina o niebla en valles o sectores montañosos. Con respecto a un monitoreo de frentes fríos, no se prevé la influencia de frentes o sistemas de alta presión durante los siguientes días, por lo que continuarán las altas temperaturas y predominancia del viento sur, promoviendo algunas lluvias durante la tarde y la presencia de neblina o niebla al amanecer. El modelo de lluvia muestra que para hoy se pueden presentar lluvias mayormente ligeras y dispersas sobre las regiones Boca Costa, altiplano central, valles de oriente y caribe, sin descartar lluvias de carácter local en el resto del país. El modelo de temperatura máxima muestra que debido a la poca nubosidad, persistirán las altas temperaturas en todo el país, especialmente en las regiones norte, pacífico, valles de oriente y altiplano central. Se recomienda protegerse del sol y las altas temperaturas. Tomar las precauciones al salir de casa debido a la reducción de visibilidad provocada por la neblina o niebla. Mantener las precauciones ante la posibilidad de incendios, principalmente en áreas forestales. Protegerse de la lluvia, ya que pueden presentar actividad eléctrica e incluso caída de granizo en algunos sectores montañosos o volcánicos. Y mantenerse informados del ente oficial que ciencia y boom me respecto al tiempo.